Tenemos algo en común No debió odiarme señora Ya sabe que yo lo quiero Por eso mismo que usted lo adora Ya sabe que yo lo quiero Por eso mismo que usted lo adora Tenemos algo en común ¿De qué se queja señora? Ni usted lo tiene completo Ni yo lo tengo para mí sola Ni usted lo tiene completo Ni yo lo tengo para mí sola Vamos a amarlo las dos Al cabo él es así Conmigo piensa en usted Y con usted piensa en mí Vamos a amarlo las dos Hasta que el tiempo decida No importa que de tu amor Ninguna tenga exclusiva Vamos a amarlo las dos Al cabo él es así Al cabo él es así Conmigo piensa en usted Y con usted piensa en mí Vamos a amarlo las dos Hasta que el tiempo decida No importa que de tu amor Ninguna tenga exclusiva No importa que de tu amor Ninguna tenga exclusiva No importa que de tu amor Ninguna tenga exclusiva No importa que de tu amor No importa que de tu amor Gracias.